¡Suscríbete al canal! ¿Puedo decir una anécdota? Sí, sabrosa, hasta con malas razones, pero de las muy conocidas. Estábamos en Montreal y ahí Roberto conquistó a la afición de Montreal, de Canadá, porque él llegó y era simpático con todo, se metía con el público y empezaba a entrenar de una forma que a todo el mundo atraía. Y Leonard llegó muy nervioso, muy serio, y tenía mucha gente que lo protegían. Entonces el público no le gustó eso, le gustó él, que se metía con todo sin platicar, iba y... Entonces él se le fue a Durán, digo, a Leonard, y lo atacaba y le decía, te voy a destrozar, te voy a hacer, y Leonard... Lamentaba a la madre. Sí. Y el otro entendía la mentadota de madre. También vale. Dentro de ríos, unas cosas... Perdón que lo interrumpa, mi querido Solomán. A veces parece mentira, pero sí lamentamos. Le damos la madre arriba. Y a veces duele más una mentada de madre que un golpe de madre. ¿Verdad? No. No. No, para que vea que sí duele más una mentada de madre que un golpe. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú peleas como te mientes la madre, como dice el César, te da más coraje. Y te da ganas de pelearla más, pero no de ganarle, sino de matarlo. Por eso digo que eso duele más. Es verdad. No, le quería decirlo. No, le quería decirlo.